Estudiantes del Instituto Técnico e Industrial protestaron frente al plantel por decisiones tomadas por las directivas de esta institución educativa de carácter oficial. Hay estudiantes que no acatan las normas del manual de convivencia y vuelven irritados, eso está perfecto. Corte de cabello, correa, a veces no dejan entrar las niñas porque tienen las uñas pintadas, o sea, esa invitación a eso, un corte de cabello no me hace ni más ni menos inteligente. Más de un centenar de estudiantes reclaman de las directivas del colegio reconsiderar las medidas adoptadas. ¡Veamos el estudiante! ¡Veamos el estudiante! El rector del Instituto Técnico e Industrial, licenciado Carlos Díaz Carrera, ha explicado las decisiones disciplinarias adoptadas en relación con la presentación de sus estudiantes. En el Instituto Técnico e Industrial venimos con un proceso de mejoramiento de la imagen de la institución, que es algo que hemos concertado con los padres de familia, con los estudiantes, y veníamos haciendo un frente respecto al porte adecuado del uniforme. Lamentablemente tenemos un grupo bastante significativo de estudiantes que nos quieren agantar las normas, y por esa razón hoy se tomó la decisión de no permitir el ingreso previo envío de estas chapolas a los padres de familia que se hizo la semana pasada. Ante la situación presentada al lugar hizo presencia la Policía de Infancia y Adolescencia.